Y qué importante se ha convertido en este tiempo, más que antes quizás, el uso del Internet. El uso del Internet con una buena velocidad y que llega a diferentes sectores de nuestra ciudad y de nuestro departamento en este caso. La buena noticia es que el gobierno nacional, a través de Entel, ha manifestado que se va a instalar Internet de fibra óptica en diferentes municipios de Chiquisaca. ...de entendimiento con municipios de Chiquisaca para la instalación de radiobases y el tendido de fibra óptica de Entel en la labor de reactivar la economía del país, dando cumplimiento a las políticas de telecomunicaciones. Entel brindará acceso a las mismas a través de la conectividad a todos los bolivianos con acceso a Internet, eliminando las brechas entre los que viven en la ciudad y el área rural. En ese sentido, se firmó dos convenios para beneficiar a 103 poblaciones a nivel nacional. ...caer es recursos económicos en los bolsillos de cada ciudadano. Y hemos elegido la capital de Bolivia para hacer conocer que, muy aparte de la plataforma gratuita de teleeducación, que ya está funcionando a través de Entel, ahora vamos a integrar con Wi-Fi gratuito. ...y lo vamos a hacer en tres lugares importantes. La plaza principal va a empezar a funcionar con Wi-Fi gratuito. La universidad de este importante departamento. Y un mercado también. Un mercado central campesino. Buena noticia, entonces, para el departamento de Choquizaca, donde diferentes municipios van a poder contar con esta fibra óptica y van a poder tener acceso al Internet, que es tan importante. Y así nosotros cerramos nuestro sector de La Posi Noticia. ¡Suscríbete al canal!